Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se presenta el proyecto de ley federal de la economía solidaria. El 12 de diciembre a las 10.30 se realiza la presentación del proyecto de ley federal de la economía solidaria. El acto se desarrolla en el Salón Alfredo Bravo del Palacio Sarmiento, ubicado en Montevideo 950, ciudad autónoma de Buenos Aires, y cuenta con la exposición del presidente del INAES, doctor Patricio Griffin. La Universidad Nacional de la Plata y la Universidad Tecnológica Nacional reconocieron a Futuro Ensenadense por el desarrollo de su capital humano. La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense recibió un reconocimiento por la promoción y desarrollo de su capital humano en el marco de la entrega de la tercera edición del Premio a la Responsabilidad Social Empresarial en el Gran La Plata, otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Noticias Cooperativas Radiofónicas FECOTRA visitó las cooperativas de la seccional Tucumán. El pasado miércoles 3 de diciembre, el área de comunicación de FECOTRA visitó las cooperativas que componen la seccional de FECOTRA Tucumán, COPTRAR, La Bolsa de Tucumán y La Esquina. Las mismas están ubicadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Son las encargadas, junto a la cooperativa Rumiwasi, de representar a nuestra federación en el territorio. A su vez, se realizó una reunión con el presidente de la seccional Ramón González, con quien se dialogó sobre el presente y el futuro de la misma. ¿Qué significó esta visita que recibieron del área de comunicación de FECOTRA en los primeros días de diciembre? Bien, nosotros contentos porque FECOTRA nos está visitando a las cooperativas en sus lugares, en cada uno de sus sectores de trabajo. Se están interiorizando de cómo está funcionando cada uno de las cooperativas y eso a nosotros nos pone contentos de poderles mostrar y poderles mostrar al resto del cooperativismo qué es lo que hacemos las cooperativas en cada uno de nuestros sectores de trabajo. ¿Cómo están funcionando estas cooperativas? Estamos hablando de la cooperativa La Bolsa de Tucumán, La Esquina, COPTRAR y también Rumiwasi. Todas tienen diferentes características de trabajo. Tenemos tres cooperativas que son empresas recuperadas y Rumiwasi es una cooperativa que se ha formado con técnicos y trabajadores. Ellos explotan, están explotando en Jujuy lo que es la piedra OVNI y ellos la exportan a Europa. Son cooperativas nuestras que están asociadas y están trabajando. ¿Y el futuro que ustedes avizoran en cuanto al cooperativismo en esa zona de Tucumán? Nosotros avizoramos un muy buen futuro en el cooperativismo en general porque en estos últimos tiempos, en estos últimos 10 años de gestión de este gobierno se ha puesto mucho empeño en acompañar a las cooperativas, cosa que antes no se hacía y hoy se ha desarrollado mucho el cooperativismo. Hoy se trabaja fuerte para eso y nosotros desde la Federación de PECOTRA venimos empujando para que así sea. Muy bien, Ramón. Nos alegramos de que todo esto esté funcionando de esta manera como usted nos está contando. Le agradecemos este tiempo que nos ha brindado y que sigan creciendo. Bueno, lo agradecido en este caso soy yo porque de que los medios de comunicación vayan mostrando y vayan poniendo de manifiesto lo que el cooperativismo viene haciendo en toda la región, en todo el territorio nacional, para nosotros es muy bueno porque de esa manera vamos a seguir creciendo, de esa manera el cooperativismo se va a seguir desarrollando. cuando los medios nos acompañen, podamos visibilizar lo que está haciendo el cooperativismo en Argentina. PECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo PECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar ¡Gracias!